Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video veremos qué son, cómo funcionan, qué tipos existen, estándares, componentes y otras cosas acerca de las redes, tanto inalámbricas como alámbricas. Este video va a ser algo largo, pero intentaré resumirlo y explicarlo de la manera más concisa para que no sea aburrido y no nos perdamos tan fácilmente. Así que, sin más que decir, ¡empecemos! Primero, ¿qué es una red en el ámbito de la informática? En informática, una red se refiere a un conjunto de dispositivos electrónicos interconectados que se pueden comunicar entre sí y compartir recursos. Estos dispositivos pueden incluir computadores, servidores, dispositivos de almacenamiento, impresoras, enrutadores, teléfonos celulares, cualquier otro dispositivo de red. Estas redes se utilizan para permitir la comunicación y el intercambio de información entre estos dispositivos, lo que facilita la colaboración y el acceso de recursos compartidos. Algo que creo que es importante para seguir con el video es tener algunos conceptos claves en mente. Dispositivo de red Los dispositivos de red son hardware que forman parte de una red. Estos pueden ser computadores, servidores, dispositivos móviles, impresoras, escáneres, enrutadores y demás. Cada dispositivo tiene una dirección única en la red, conocida como dirección IP, que se utiliza para identificarlo y enrutar datos hacia él. Medios de transmisión Los dispositivos de red se conectan entre sí a través de medios de transmisión físicos o inalámbricos. Los medios físicos pueden ser cables de Ethernet, fibra óptica o cables coaxiales. En medios inalámbricos utilizan señales de radio o infrarrojos para transmitir datos, como el Wi-Fi o el Bluetooth. Topología de red La topología se refiere a la forma en la que están interconectados los dispositivos en una red. Algunas topologías comunes incluyen la topología de estrella, en la cual todos los dispositivos están conectados a un centro común, la topología de bus, donde los dispositivos están conectados en serie a un cable principal, o la topología de anillo, donde los dispositivos se conectan en un circuito cerrado. Protocolos de red Los protocolos son reglas estándares que definen cómo los dispositivos en una red se comunican entre sí. El protocolo de Internet IP es uno de los protocolos más fundamentales y se utiliza para enrutar y direccionar datos en Internet. Otros protocolos comunes incluyen el protocolo de control de transmisión, TCP, para la transferencia confiable de datos, o el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, para la navegación web. Redes LAN y WAN Una red en área local, o sea LAN, se refiere a una red que se extiende sobre un área geográfica relativamente pequeña, como una oficina, un edificio, encontraste, una red de área amplia, WAN, abarca áreas más grandes y puede abarcar ciudades, países o incluso todo el mundo. El Internet como tal es un ejemplo de un WAN global. Enrutadores y conmutadores Los enrutadores son dispositivos que conectan diferentes redes y dirigen el tráfico de datos entre ellos. Los conmutadores, por otro lado, conectan dispositivos dentro de una misma red local y facilitan la comunicación entre ellos. Seguridad de red La seguridad de red es fundamental para proteger la información y los recursos de una red en contra de amenazas, como ataques cibernéticos o accesos no autorizados. Esto incluye la implementación de firewalls, sistemas de detección de intrusiones, IDS, autenticación o cifrado de datos. Servicios de red Las redes también proporcionan una variedad de servicios, como acceso a internet, correo electrónico, compartición de archivos, impresión compartida y demás. Estos servicios son esenciales para la colaboración y la productividad de entornos empresariales y domésticos. Después entraré en más detalle de forma individual, pero de momento esto no sirve para empezar. Redes LAN y WAN Las redes LAN y WAN son dos tipos diferentes de redes que se utilizan para conectar dispositivos y sistemas en diferentes ubicaciones y escalas. La red LAN, red de área local o local area network, es una red de computadoras que se encuentra en un área geográfica limitada, como una oficina, una casa, una escuela o un edificio. Estas redes se utilizan para conectar dispositivos dentro de un área cercana, permitiendo la comunicación y el intercambio de recursos, como impresoras, archivos o conexiones a internet compartidas. Una ventaja de las redes LAN es que suelen ser de alta velocidad y baja latencia, lo que permite una rápida transferencia de datos entre dispositivos en la red. Después, la red WAN, o red de área amplia, Wide Area Network, es una red que cubre una gran área geográfica, como una ciudad, un país o múltiples países. La red WAN se utiliza para conectar múltiples redes LAN más pequeñas entre sí, lo que permite la comunicación y el intercambio de datos a larga distancia. Las WAN se implementan utilizando un servicio de telecomunicaciones, como las líneas de transmisión, la fibra óptica o conexiones satelitales, aunque estas redes, al contrario de las LAN, pueden ser más lentas en comparación a las LAN, debido a las distancias involucradas y la infraestructura utilizada. Tipos de redes LAN Como dije anteriormente, las redes LAN son redes que se utilizan en un área limitada, como una casa o una oficina. Hay varios tipos de redes LAN, y su elección depende de las necesidades específicas de la situación. Algunos tipos de redes LAN más comunes son los Ethernet, el cual es muy popular y es ampliamente utilizado, y se caracteriza por su bajésima latencia. Utiliza cables de par trenzado, los cuales tienen dos conductores eléctricos aislados y entrelazados, para anular las interferencias de fuentes externas. O una más moderna, la fibra óptica, la cual es transparente y extremadamente delgada, y básicamente usa la luz para transmitir. El Wi-Fi, o LAN inalámbrico Esta es la tecnología inalámbrica más usada en LAN, el cual al contrario de Ethernet, permite la conexión de dispositivos sin necesidad de cables físicos, lo que es ideal en la mayoría de situaciones domésticas. Las redes LAN inalámbricas de malla Estas redes utilizan una topología de malla, en la que cada dispositivo inalámbrico puede comunicarse directamente con otros dispositivos cercanos. Son útiles en entornos donde se necesita una cobertura inalámbrica confiable y escalable. Redes LAN de topología de estrella En una red de topología en estrella, todos los dispositivos están conectados a un nodo central, como un conmutador o un enrutador. Este tipo de red es muy común en entornos empresariales. Redes LAN de topología en bus En una red de topología en bus, todos los dispositivos están conectados a un solo cable de transmisión central. Este enfoque fue más común en el pasado y se utilizaba en redes como en Ethernet coaxial. Tipos de redes WAN Las redes WAN, como dije anteriormente, cubren un área muchísimo más grande, y básicamente unen redes LAN. Aquí algunos ejemplos. Redes de conmutación de paquetes Packet Switched Networks La mayoría de las redes WAN modernas utilizan conmutación de paquetes para transmitir datos en lugar de circuitos dedicados. Esto incluye tecnologías como Ethernet y IPS MPLS. Redes de campus En entornos educativos o empresariales muy grandes, las redes de campus se utilizan para conectar edificios o áreas dentro de un campus de instalación. Estas redes suelen utilizar tecnologías de alta velocidad como fibra óptica. Y aunque de primeras pueden parecer redes LAN, no lo son, ya que las LAN en este caso serían las redes de cada edificio individual. Redes satelitales Redes satelitales Esto no creo que haga falta explicarlo, se refiere a básicamente redes que se conectan por satélite. Es útil en áreas donde el acceso terrestre es complicado. Proveedores de servicios de red Son empresas u organizaciones que proporcionan servicios de conectividad de red a nivel de área amplia, por ejemplo, AT&T o Movistore. ¿Qué componentes tiene una red alámbrica? Dispositivos finales Estos son dispositivos que se conectan mediante cables. Pueden incluir computadoras de escritorio, servidores, impresoras, cámaras de seguridad, etc. Al ser redes alámbricas, obviamente necesitan contar con puertos de red físicos. Switch Un switch es un dispositivo de red que se utiliza para conectar múltiples dispositivos. Permite la comunicación entre estos dispositivos al enviar datos solo a los dispositivos destinatarios adecuados en función de las direcciones MAC. Router El router es un componente clave en una red alámbrica. Se utiliza para enrouter el tráfico de datos en diferentes redes, incluyendo la red local LAN y la red externa. El router puede proporcionar funciones de seguridad, como fireware o accionación de direcciones IP. Cables Ethernet Los cables Ethernet son la base de una red alámbrica. Se utilizan para conectar dispositivos finales, switches, routers y otros componentes de red. Los cables Ethernet más comunes son los de categoría 5E o categoría 6, que son capaces de transmitir datos a altas velocidades. Patch Panels Los Patch Panels son paneles que contienen conectores de Ethernet, generalmente en formas de puertos RJ45. Se utilizan para organizar y conectar los cables Ethernet desde diferentes áreas de una infraestructura de red, a un solo lugar centralizado, como un switch. Modem Si la red alámbrica se conecta a Ethernet, generalmente se utiliza un modem para la conexión de banda ancha. El modem convierte señal digital de una red a una señal que se pueda transmitir a través de las líneas de comunicaciones. Servidor opcional En redes más grandes empresariales se pueden utilizar servidores para proporcionar servicios de red, como el almacenamiento de datos, servicios de impresión, servicios de correo y aplicaciones compartidas. Software de configuración y gestión Se utiliza para configurar y administrar la red alámbrica. Esto incluye configuración de dispositivos de red, asignación de direcciones IP, configuración de políticas de seguridad o supervisión de rendimiento de la red. Aparte, en entornos empresariales, los componentes de red se deben montarse en racks o gabinetes especiales para un fácil acceso, administración y organización de cables. Ahora, ¿qué componentes tiene una red inalámbrica? Al igual que la red alámbrica, tiene cosas como dispositivos finales, router, pero además, tiene cosas como punto de acceso o access point, que es un dispositivo central en la red inalámbrica y actúa como un fuente entre los dispositivos finales y la red cableada. Si la hay, los AP emiten señales Wi-Fi que los dispositivos finales pueden detectar y utilizar para conectarse a la red. Antena Las antenas son componentes esenciales que los dispositivos inalámbricos, incluidos los puntos de acceso y los dispositivos finales. Ayudan a transmitir y recibir señales inalámbricas de manera eficiente. Las antenas pueden ser internas o externas, y su diseño y orientación afectan la calidad y el alcance de la red Wi-Fi. Canal inalámbrico Los canales inalámbricos son rangos de frecuencia en los que operan las redes Wi-Fi. Los routers y puntos de acceso pueden operar en diferentes canales dentro del espectro, de 2,4 GHz o 5 GHz. La elección del canal adecuado puede ayudar a evitar interferencias y mejorar el rendimiento de la red. Seguridad y autenticación Para proteger la red inalámbrica de accesos no autorizados, es esencial configurar medidas de seguridad, como contraseñas o claves de seguridad, autenticación de dispositivos y filtro de accesos MAC. Aunque también es la opción de poner la red como abierta, cosa que es útil en parques o escuelas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo funcionan las redes inalámbricas? Las redes inalámbricas funcionan mediante la transmisión de datos a través de señales electromagnéticas. El lugar de cables físicos acumularía una alámbrica, y considero que parte de cuatro puntos. El número uno es la configuración bidireccional. Estas redes inalámbricas permiten la comunicación bidireccional, lo que significa que los dispositivos pueden enviar y recibir datos. Esto es fundamental para cualquier distribución línea. El número dos, modulación de señales. En el corazón de cualquier red inalámbrica está la modulación de señales. La modulación es el proceso de modificar una red portadora, o una frecuencia electromagnética específica, para llevar información. En Wi-Fi se utiliza una forma más avanzada de modulación, llamada modulación de amplia encuadratura, que permite transmitir datos más rápido y de manera más eficiente, al variar la amplitud y la fase de la señal portadora. Número tres, transmisión de datos. Los datos, como solicitudes de navegación web o archivos enviados por correo, se dividen en paquetes. Cada paquete contiene información sobre su origen, el destino y el propio contenido. Estos paquetes de datos se envían a través del dispositivo, por ejemplo una computadora o un teléfono, hacia el adaptador Wi-Fi, que convierte las señales electromagnéticas en señales que son transmitidas a través de la antena del dispositivo hacia el enrutador Wi-Fi. Número cuatro, conexión entre dispositivos. En una red Wi-Fi típica, hay varios dispositivos, como computadoras, teléfonos, consolas de videojuegos, impresoras, etc., que se conectan a través de un enrutador Wi-Fi central. El enrutador Wi-Fi actúa como un punto de acceso central, que coordina la comunicación entre todos los dispositivos inalámbricos de la red. Cada dispositivo tiene una tarjeta de red inalámbrica que se comunica con el enrutador a través de señales Wi-Fi. El enrutador también se comunica con estos dispositivos enviando y recibiendo señales. Y número cinco, acceso y seguridad. Para asegurarse de que solo los dispositivos autorizados pueden unirse a la red, se utilizan protocolos de seguridad. Seguramente has visto WPA, por ejemplo, en los ajustes de tu celular. Estos protocolos requieren una contraseña o clave de acceso. En el caso del botón WPS, el enrutador entra en un modo de emparejamiento, a espera de que un dispositivo haga la solicitud. Luego, el enrutador genera un código de emparejamiento temporal, y lo envía el dispositivo. Este código es una clave de seguridad única. Finalmente, el dispositivo recibe el código de emparejamiento y lo utiliza para establecer una conexión segura. Aunque no es muy recomendable de usar o tenerlo activado, ya que con el tiempo se ha demostrado que tiene muchos agujeros de seguridad. Saliendo del paréntesis con el botón WPS, las redes Wi-Fi también pueden estar configuradas para ocultar su nombre, mejor llamado SSID, para que sea más segura, ya que sería como tener dos contraseños. Una que es el SSID, o la otra la propia contraseña. También puede requerir otra dedicación adicional mediante certificados o claves de seguridad. Características técnicas de un AP Ahora, yendo a los AP, tenemos varias características técnicas a considerar. Primero está la potencia de transmisión. La potencia de transmisión se refiere a la cantidad de energía de radiofrecuencia que un AP emite para enviar señales. Esta potencia de transmisión se mide en decibelios milivatios, o DVM. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la potencia de transmisión. Una mayor potencia de transmisión puede aumentar el alcance de la señal, pero también puede causar interferencias en redes cercanas si se configura demasiado alta. Ganancia de la antena La ganancia de antena es una medida de la capacidad de una antena para concentrar la energía de la radiofrecuencia en una dirección específica. Estas se miden en decibelios, y puede ser positiva o negativa. Una ganancia positiva indica que la antena concentra la energía en una dirección, mientras que la ganancia negativa indica que la antena dispersa la energía. Una antena con una ganancia más alta puede aumentar la potencia aparente de la transmisión y mejorar el rendimiento en direcciones específicas. Estas son las más importantes, pero además hay unas características técnicas un poco más variadas. Entre ellas tenemos la frecuencia, que es el rango de frecuencia que opera el AP, como 2.4 GHz o 5 GHz. Los estándares inalámbricos, que define qué tan compatible es el AP con estándares como el Wi-Fi. La velocidad de transmisión, que indica cuál es la velocidad máxima de datos que el AP puede proporcionar a los dispositivos conectados. El número de antenas, cuántas antenas tiene el AP y se emite el MIMO o Multiple Input, Multiple Output, que mejora el rendimiento. Seguridad, entre más modernas sean sus tecnologías, más seguro puede ser. Puertos, el número y tipo de puertos Ethernet disponible para conectar dispositivos con cable. Funciones específicas, ya que algunos AP tienen funciones específicas como QoS, VLAN y capacidad de gestión descentralizada. Alimentación POI, es la capacidad de recibir de alimentación a través de Ethernet o POI, la cual puede ser importante por ubicaciones de difícil acceso. El AP debe adaptarse por supuesto a las necesidades de la red, considerando factores como el tamaño de la cobertura, la densidad de los dispositivos y la topología de red. También se pueden utilizar múltiples APs para proporcionar una cobertura en redes grandes y para evitar puntos muertos. Finalmente, tenemos las amenazas a la seguridad de una red inalámbrica. Con esto me refiero a los riesgos y vulnerabilidades que pueden comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos transmitidos a través de redes Wi-Fi. Estas amenazas pueden provenir de fuentes externas o internas, y pueden tener graves consecuencias si no se gestionan adecuadamente. A continuación, detallaré algunas de las amenazas más comunes. La primera, y por la que muchos se preocupan, es el acceso no autorizado. Esto es cuando un atacante no autorizado puede intentar conectarse a la red para obtener el acceso a datos de confidenciales. En otras palabras, robarse el Wi-Fi. Esto mediante la detección y adivinanza de contraseños, donde los atacantes pueden usar herramientas para detectar contraseñas débiles o intentar adivinar contraseñas utilizando fuerza bruta o direccionarios especializados. Intercepción de datos. Esto puede hacerse mediante el sniffing, donde un atacante puede utilizar una herramienta para interceptar y capturar el tráfico de red, lo que puede incluir información sensible, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Ataques de denegación de servicios, DOS, o degradación de servicios, DDoS. Los ataques 2 es cuando un atacante puede inundar la red con un tráfico falso o solicitudes modificiosas para sobrecargarla, lo que resulta en una caída de la red. Mientras que el DDoS involucra en múltiples dispositivos que trabajan juntos para saturar la red, lo que hace una interrupción. Como curiosidad, también existen estos tipos de ataques de forma natural. Por ejemplo, cuando hay un trámite del gobierno y la página se satura, es en realidad porque hubo un ataque DDoS, pero obviamente fue involuntario. Dejando el paréntesis, configuración insegura. Lo que más compromete la seguridad de la red es la configuración insegura, donde una configuración defectuosa o insegura de los puertos de acceso Wi-Fi puede permitir que los atacantes ingresen fácilmente a la red. Un claro ejemplo es de usar contraseñas periterminadas o dejar activas cosas como el WPS, como explicas en unos minutos. Errogue access point o puntos de acceso falsos es cuando los atacantes pueden configurar puntos de acceso falsos para engañar a los dispositivos y hacer que se conecten a una red falsa controlada por ellos, lo que les permite interceptar datos. Ataques de suplantación. En la suplantación de identidad o spoofing, los atacantes pueden fingirse a dispositivos de confianza en la red. Engañan a otros dispositivos para que crean que están conectados a un recurso legítimo. Estos problemas en realidad son mayormente muy evitables y dependerá de la configuración de los dispositivos. Para mitigar estas amenazas y garantizar la seguridad en una red inalámbrica, es esencial implementar buenas prácticas de seguridad, como la configuración adecuada de contraseñas fuertes, el uso de un cifrado robusto como WPA3, la actualización regular de firmware y la supervisión constante de una red para detectar actividades sospechosas. Por supuesto, también es primordial actualizar el sistema operativo de cualquier equipo, para evitar agujeros de seguridad. Conclusión. Las redes y conexión a internet son un tema bastante complejo y es difícil resumirlo de manera decente, pero espero que con este video al menos tengan una idea base para poder aprender más sobre redes, tanto alámbricas como inalámbricas, y así poder meterse más a fondo ya sea de forma general o de una forma más específica. Gracias.